Hola que tal apreciados amigos y seguidores de Mundo Hipánico, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero, su amigo Mario Guevara, como siempre dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad, feliz viernes y pues bueno quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día, tiene que ver con un hombre, un hombre de origen salvadoreño, un centroamericano que se ha hecho muy popular, este sujeto resulta ser que este individuo es literalmente un payaso, este hombre además de payaso es un fotógrafo profesional, taxista, tiene varias profesiones o varios métodos para ganarse los centavitos, lo cual es válido, pero este sujeto lastimosamente pues parece que hizo un poco más de la cuenta o quien sabe en que fachas andaba, pero en que condiciones andaba mejor dicho, pues resulta ser que dice la policía que este individuo que residía en Carolina del Norte, en cierta ocasión el abordó a una unidad de taxi, en su unidad de taxi, perdón porque la manejaba y dicen de que cuando vio una niña que iba caminando por la orilla de la calle, una niña de tan solo 13 años, el tipo se bajó a rogarle que se subiera para darle un ride, un aventón, dice la reporte policial que la niña se opuso, que la niña se resistió y el hombre la subió por la fuerza punta y cuchilla, luego la llevó a una casa móvil con más o menos como una trailer, como a 30 millas de ahí, manejó tanto y ya al llegar a la trailer igual la punta navaja la obligó a entrar y una vez adentro empezó a manosearla, tocarse sus partes y todo, la niña según el reporte aprovechó un descuido del individuo para pegarle una sola patada, una sola rodilla en sus testículos y pues obviamente el hombre cayó al suelo, la niña salió de la parte de la casa móvil, corrió, se fue de los vecinos, pidió ayuda y llegó la policía, no empezaron a buscar al individuo, el tipo ya se había ido, pero encontraron su carro abandonado en una gasolinera, dice la policía que finalmente lo arrestaron y cuando lo arrestaron lo pudieron acusar. Y pues obviamente tiene un gran dolor de cabeza encima. Esto según el diario que pasa, un reportaje que publicó ese medio allá en Caroneal Norte, esto ha hecho quedar muy mal al gremio de tanto de taxistas como de payasos, porque pues imagínense cuando salió la película esa que los payasos asesinos, todos los niños tenían miedo y de repente aparece un tipo que es violador, o sea un poco complicado porque ahora los padres, cualquiera pueden asumir de que todos los payasos tal vez son de la misma calaña, ¿no? Y no necesariamente son así, pero este salvadoreño ahora mismo está en proceso de ser enjuiciado y seguramente si resulta culpable le perro largo, pero largo dolor de cabeza. Así es que bueno, esperemos que esto se solucione pronto para él, pero mientras tanto pues el problema ya está. Así es que esta es mi crónica de hoy, les invito a que la compartan, aquí están los pormenores, las fotografías de esta situación para que puedan ver de quién estamos hablando. Cuídense mucho mi gente, hasta pronto, su amigo y su reportero Mario Guevara, recuerden, lo veo primero aquí. Compartan este video. Y feliz fin de semana, aprovechen al máximo.